48 o 33 ¿Qué le sumas a J ha hecho 20? Mientras sumamos Si el día de mañana ha sido este juego a cualquier grupo de niños Si ha sido este juego a cualquier grupo de niños Ha ganado teóricamente el grupo 3 ¿Qué tal Álvaro? ¿Cree que hay hecho 70 en el primero? No, 80 80 20 segundos que hable y sois libres Si el día de mañana ha sido este juego a cualquier grupo de niños Obviamente hay que tener dos cosas en cuenta Uno, hay que estar fijando la puntuación O poner a cualquier alumno o compañero de otro equipo como supervisor para que encuentre puntos Y dos, cuando acabéis obviamente premiar hacer una subida al podio, hacer un castigo Lo que queráis ¿Castigo? ¡Castigo, no! ¡Castigo! ¡Venga, vamos! ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!